¡Luchadores! Ángelo, lo reconozco, que a tu edad igual fui un rebelde, quise comerme un solo bocado, pero a mí nadie me orientó, yo tengo la, no tengo mucha experiencia, pero los guío, pero piensan que los estoy estancando por envidia o por X cosas, no señores, y ustedes bien saben qué pasa aquí detrás hermanos, pero yo sé que se desesperan, pero ya vieron, quisieron jugar contra mí, y ya vieron esta noche, no pudieron los dos contra mí, y ahora sí que espero que por tu campeonato vengas con buena condición y buenos recursos, porque aquí vamos a ver que eres más inteligente, y quién tiene más llaves en su territorio. Estás diciendo, lanzas el reto por ese campeonato junior de juniors en contra de Deca Angel. Se lo lancé, ¿desde cuándo? Una vez estuve con el hijo de Alebrije, desafortunadamente no lo pude ganar, salió mi hermano de seco conmigo, pero ahora nos toca enfrentarnos, perfecto, perfecto, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo contento porque vamos 3-0, y van arriba los Vipers. Al final lo has dicho, ¿no? Como profesional, sea quien sea, sean tus familiares, siempre entregándote al 100% arriba. Yo he platicado con ellos muchas veces, el día que los llegaron a Deca Angel o quien sea, como dije, los olvidemos que somos familia y vamos a demostrar allá arriba. Ya vieron, la semana pasada los valió, hoy también, dentro de 8 días, quién sabe qué vaya a pasar, pero más bien me gustan porque son aguerridos, y yo sé que pueden llegar muy lejos, pero conmigo no se van a montar, porque yo no soy escalón de nadie. Situación complicada también, lo que pasó esta noche con Toxin, seguramente buscarán venganza a los Vipers. Sí, lamentablemente, yo llegué un poco tarde, y cuando llegué a decir no había Toxin en el vestidor, se me hizo raro, pero como él siempre andaba cotorreando con la banda, pues, quién sabe, yo te vi el video, pues, quién sabe, te voy a ver si ya lo sacaron, o qué pasó con él, porque, pues, ven, me dejó solo, pero esta noche una vez más, triple A para tu bandera, aquí en la nena local. Como siempre, muchísimas gracias por tus palabras hoy. Gracias, y sí, andalcohólico de momento.